Total apoyo, un respaldo inmediato. En esta ola invernal de los últimos tiempos en nuestro municipio hemos contado con la prontitud en la atención del equipo de vías del señor gobernador, la calidad de sus trabajos y sobre todo la entera voluntad de recuperar la malla vial que le corresponde al departamento y uno que otro apoyo a la malla vial que le corresponde al municipio por parte del señor gobernador. Se encuentra 100% despejada la vía que comunica Ocorapa con el Cruce y el municipio de Salablanco. Es un deslizamiento que nos costó cerca de 35 días quitarlo, que tuvo que integrar el señor gobernador a su equipo de vías, cuatro volquetas por parte de la gobernación, una pajarita, una motoniveladora. Nos acompañó también la unidad de gestión del riesgo departamental con 90 horas de maquinaria tipo oruga. Nos asignaron coordinadores de maquinaria y por supuesto toda la disposición de trabajar casi los siete días de la semana hasta poderlo terminar con el objetivo de tener habilitada esta vía que se encontraba afectando directamente el comercio rural, el tránsito de café, el tránsito de los que producen el chocolate y lo intentan sacar a pitalito y que significó para nosotros un gran golpe a la economía. Pero gracias a la gestión del gobernador, del equipo de vías, hay que reconocerlo, de altísima calidad hoy tenemos la vía 100% habilitada. Tendremos por parte del señor gobernador la aprobación de dos puntos de intervención por riesgo que pronto serán comunicados a la opinión pública. Tendremos más de 1.400 metros de placa huella rural también aprobados por el señor gobernador. Tendremos la galería que se encuentra en ese momento en las fases de aprobación en regalías pero el municipio ya cumplió con toda la papelería que había que entregarse acá. Tendremos una cancha sintética aprobada por el gobernador y que se va a construir por parte de Inder Huila. Tendremos también la fase 2 de la gasificación rural. Hay que recordar que la fase 1 fue una de las más ambiciosas que desempeñó el gobernador en Oporapa cubriendo 8 veredas y más de 500 familias que cuentan hoy o contarán muy pronto con su servicio de gas. Así que por parte del señor gobernador Oporapa ha sido muy bendecido.